Mi corazón es un reúno, en la mano de mi corazón Quedo lindulando y piensando de un largo amor Buscándote en el corazón, creyéndote como una sombra Aferrándote a tu nombre, como un ahogado En un momento ya me tienes un reúno, en un momento ya me tienes un reúno En un momento ya me tienes un reúno, en un momento ya me tienes un reúno Apiálate de mí, no seas así, cualquiera puede cometer Alcú me adoran, deslizar, tú también Apiálate de mí, quítame ya, este castigo impuso porque más Mira que muero de las ganas, por por qué Mi corazón es un reúno, en la mano de mi corazón Quedo lindulando y piensando de un largo amor Buscándote en el corazón, creyéndote como una sombra Aferrándote a tu nombre, como un ahogado En un momento ya me tienes un reúno, en un momento ya me tienes un reúno